¿Qué pasa a vosotros? Estamos de vuelta en un nuevo vídeo de Pokémon Unit Y hoy vamos a hablar del nuevo personaje que sale mañana dentro del juego Si, un nuevo personaje que va a llegar a Pokémon Unit justamente mañana día 28 de Julio ¿Vale? Parece ser que los personajes nuevos que saque lo van a anunciar siempre un día antes Porque literalmente lo anunciaron justamente hoy, el día 27 Lo que pasa es que no he tenido tiempo de grabarlo y justamente hace nada hice directo Así que justamente cuando acabe el directo me puse a grabar este vídeo Vídeo que va a ser bastante cortito y vamos a informar por si hay alguien que no se ha enterado Aunque supongo que ya la mayoría pues estará enterada Y es que llega a Pokémon Unit Gardevoir ¿Vale? Justamente este personaje que están viendo por aquí va a llegar a Pokémon Unit mañana día 28 de Julio ¿Qué tipo de personaje va a ser? Va a ser atacante Es decir, va a ser un personaje rojo como Cinderace, como Greninja, como Venusur y demás ¿Vale? Y como Pikachu y todo eso ¿Vale? Va a ser ese tipo de personaje Lo más probable es que yo me lo pille ¿Vale? Lo más probable es que yo me lo pille porque han dicho que está bastante divertido de jugar Y tiene una funcionalidad bastante similar a la de Gengar ¿Vale? Que puedes spamearla lo viene siendo una habilidad y eso está rotísimo ¿Vale? Imagínate usar lo mismo que Gengar que literalmente si le das con la bomba lodo pues lo envenenas Puedes tirar un montón de veces el otro ataque ¿Vale? Que es aparecer debajo de él y golpearlo y eso está muy roto Pues imagínate hacer lo mismo que Gengar pero por una línea con Gardevoir Lo más probable es que me lo pille porque es el rol que yo suelo jugar que es Cinderace ¿Vale? Ya saben que mi rol en este juego es tanto support como atacante normal ¿Vale? Estilo Cinder y demás que va por... bueno lo viene siendo un ADC ¿Vale? Un AD Carry y bueno a ver que tal Mañana lo probaré seguramente en directo así que mañana lo estaremos jugando Supongo que saldrá a las 8 de la mañana hora canaria 9 de la mañana hora española Que es a la hora que salió el juego de forma oficial y yo supongo que a esa hora es cuando meterán los Pokémon También puede ser a la hora que se actualiza la tienda que es a las 2 de la mañana hora española Si no me equivoco o algo así ¿Vale? Es decir dentro de unas 4 horitas Bueno yo lo estoy grabando ahora a las 10 de la noche Así que si más o menos dentro de 4 o 3 horitas se actualiza la tienda Y a lo mejor meterán Gardevoir dentro ahí ¡Pum! y lo puedes comprar Yo seguramente lo compraré porque ya a partir de mañana ya me dan los puntos que gasté por Cinderace Que fueron unos Jomil Y si este personaje cuesta un Jomil también pues lo voy a poder comprar Si cuesta lo que viene siendo 10.000 también lo voy a poder comprar al fin y al cabo Porque ya tengo 2.000 reservados Así que nada Mañana jugaremos directo con él Haré seguramente algún gameplay y lo subiré al canal para probar las habilidades Hablando de una pequeña guía sobre este personaje para ver que hace la habilidad y demás Y nada ya vale espero que les guste el vídeo Si no me pueden dar buenísimo like, comentario, suscribiros al canal si no lo están Y nos vemos en la próxima Venga chao